El accidente ocurrió pasadas las 9 de la mañana de este miércoles. El bus de servicios especiales se quedó sin frenos varios kilómetros atrás, donde finalmente se estrelló. Contra este barranco, el vehículo chocó y dio varias vueltas de campana, lo que ocasionó la muerte de 9 personas y 31 más heridas, 12 de ellas de gravedad. No, pues el bus bajaba muy rápido y pegó sobre el muro y dio como tres volantines y ya la gente quedó ahí debajo pidiendo auxilio. Yo fui a ayudar a sacar a los que yo más pude y ya llegó mucha gente y ya eso fue todo lo que yo vi. Normal, la gente pedía auxilio, unos, otros quedaron muy llevados, no decían nada. El bus hacía parte de una flota de 12 carros con 400 pasajeros que había salido desde el municipio de Río Negro a las 6 y 30 de la mañana, todos trabajadores de la empresa de Flores El Trigal, quienes pretendían pasar un día de sol en un parque recreativo de San Jerónimo. Testigos vieron que no se detuvo en su destino. Yo vi que bajaba el bus muy a la carrera, muy rápido y entonces cuando al momentico yo vi bajar mucha gente corriendo detrás, detrás y yo le pregunté a las personas que qué pasaba, por qué bajaba ese bus rápido y me dijeron, es que él iba a parar así a los tamarindos con nosotros, sino que no sabemos qué pasó, va como sin frenos porque siguió muy derecho y nosotros vamos preocupados y ellos corriendo, llorando detrás. Algunos familiares de las personas muertas y heridas llegaron al lugar para conocer la suerte de sus seres queridos.